Más de 40.000 aficionados para ver el triunfo de Atlético Nacional y su clasificación a la semifinal de la Copa Suramericana. Tras la nítida victoria verde, ni los amagos de lluvia empañaron las caras de felicidad de los seguidores verdes. Aquí está la voz del hincha de Hora 13, es la original. ¡Feliz con ese verde! ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Y Peckerman, el goleador de la selección, a gritos se está pidiendo. ¡Eso es tres golazos! ¡Y a mi María! Ellos creyeron que nos hacían ese gol y que ya, pero no mijo, Nacional es un berraco. Borja es impresionante, Mateo Zubríguez jugó un partido que no le había visto el Nacional y no es un equipazo. Guerra se metió más en el partido y la sociedad con Magnel y con Ibargüen hizo estragos en la defensa del otro equipo. Fue un contundente 3 a 1 y vamos por la final, vamos por Cerro Porteño. Son tres horas de camino para venir a acompañar a mi verde, que vive a Puerto Río, San José y el Nuz. Eso era lo que estábamos esperando, con toda, con toda, vamos a quedar campeones de la Suramericana también. ¡Vaná, vaná, vaná!